La mayoría de las empresas comparten problemas similares. Les cuesta captar nuevos clientes, no logran rentabilizar su inversión en Internet. E invertir en publicidad parece para muchos un juego donde a veces se gana y a veces se pierde. En Marketing Publicidad conocemos este problema. Por eso hemos creado un servicio llamado Marketing por Resultados. Con Marketing por Resultados recibes todos los meses clientes interesados en tu producto o servicio. Los llamamos contactos. Cada contacto tiene un coste que previamente ya hemos acordado. Tú decides cuántos contactos de nuevos clientes quieres recibir al mes. ¿20, 40 o 100? En Marketing Publicidad desarrollamos las acciones necesarias de Marketing Online y Mobile para atraer empresas o particulares interesados en tu servicio o producto. Después, solo falta que contactes con tus potenciales clientes y convertirlos en nuevas ventas. Nuestra garancia de satisfacción asegura el número de contactos tal como previamente hemos acordado. No te juegues el dinero en campañas de publicidad complejas y de difícil medición. Inviertes sin riesgo y pagas solo por lo que obtienes. En Marketing Publicidad queremos estar a tu lado. Queremos ser tu nuevo comercial. Contáctanos ahora y te explicamos lo que Marketing por Resultados puede hacer por tu negocio.